número 94 321 cámara rápida poco más y se me olvidó decirlo de la cámara rápida fácil sencillo y para toda la familia esto va a ser muy bien que el ojo madre mía aquí hay había ahí no hay no aquí no hay más piezas vale perfecto qué lujo qué curioso nos ha llegado así es la primera vez que llega partes de estas con estos plastiquitos la primera vez pero primera primera vale pues tengo que levantar todo esto sí y bueno como lo hago vamos allá vale vale vamos allá vamos a hacer así una especie de una cosa así vale empezamos por aquí no por aquí no como empezamos a ver no es al revés es al revés así el brazo tiene que estar así vale y perfecto vale pues tengo que coger esta parte de aquí engancharla aquí supuestamente verdad esto va a quedar como quien dice así entonces ahora tengo que esto tengo que engancharlo aquí por lo cual le voy a poner directamente el tirafondo para que no me pille de sorpresa el tirafondo es el KB el KB el KB es el oscurito vale vale lo engancho así para poder tener maniobra y para poder enganchar esta 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 parte lo que es ahí no ahí tampoco ahí tampoco ahí casi 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 a ver 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 perfecto ya la he enganchado perfecto ya la he enganchado perfecto ya la he enganchado así que ahora voy a darle aquí a la mandanga un poquito más voy a darle aquí a la mandanga un poquito más para que enganche bien ahí está y supuestamente el otro KB a ver no amigos no la acabo de liar otra vez como siempre Taichi san el liante bueno la cosa es que hay que meter esto por aquí y no sé no sé que si lo estoy metiendo en algún lado no lo estoy metiendo en algún lado parece que no parece que esto no no tira no no tira no 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 bueno algo en algún sitio parece que lo estoy metiendo pero creo que no no va donde yo quiero que vaya no desde luego que no no vale vamos a vamos a empezar otra vez de nuevo porque me he dado cuenta de que este no es el tornillo claro me he equivocado pensaba que era y no era el tornillo que hay que poner aquí es este el gordete entonces eso ya es otra cosa voy a pegar bien porque si no luego va a ser un movidón de puta madre vale vamos otra vez ahí está enganchado ahora lo que tengo que mirar es donde está el agujero claro se resulta que engancho esta parte pero no es muy complicado hacerlo esto en cámara la verdad es harto complicado vale 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 ahí 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 está a ver si lo engancho así igual tengo posibilidades ya de dejarlo enganchadito parece que ha enganchado parece que ha enganchado ahí parece que ha enganchado ahí así que guay bueno pues parece que ha enganchado ahí perfectamente así que los dos últimos los vamos a hacer a la vez porque va a ser lo mejor así que vamos a los dos últimos números 95 y 96 y